Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo, de tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan lugar Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento, pero es preferible Y estar contigo, aunque sea un instante De verdad decir, que eres tu amor Para no morirme LoUrbano.com 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 Todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Gracias por ver el video